Bueno, ya estamos aquí en Francamente con los invitados de Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos acompañan Jorge Mesa y Alejandra Muñoz, que son estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, vienen a invitar a nuestro público a la Semana del Estudiante, que bueno, no sólo es para estudiantes, sino para el público en general. Platíquenos un poco qué habrá en esta semana. Bueno, en la Semana del Estudiante se abarcan diferentes temas de las tres divisiones que componen aquí en la Universidad de Guanajuato, que sería la División de Ingenierías, División de Ciencias Sociales y División de Ciencias de la Salud. Hay talleres, hay conferencias, hay eventos culturales como el que ahorita nos van a hablar. Y básicamente es eso de lo que se compone la Semana del Estudiante. ¿Pero tiene alguna temática en general? ¿Las conferencias de qué van? Es como reforzar conocimiento que se ve en la escuela. Hay, por ejemplo, talleres de suturas, talleres de RCP, en caso de Ciencias de la Salud en general, porque también eso se le enseña a Enfermería y a las demás carreras. ¿Nilla? Eso. Y bueno, ¿lo que será para el público en general? Pues, bueno, tenemos el evento de High Electronic, es un concierto de música electrónica contemporánea, a la par con un espectáculo visual, que es este videomapping, 3D Live Cinema. Y bueno, este evento va a ser en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, aquí en Forme Cultural. Bueno, es el jueves 7 a las 7 de la noche y bueno, está viendo a todo el público, es un evento gratuito y bueno, vamos a tener 3 proyectos de música electrónica, 3 y 2 proyectos visuales que se van a mapear, se va a usar parte de la arquitectura del edificio como escenario para... Como una gran pantalla. Así es, es como un escenario desbordado, es como maximizar la experiencia visual. Y pues, bueno, los proyectos de música electrónica son como de carácter experimental, más apegado al arte sonoro, todos son parte de la escena local del género electrónica y pues estamos buscando hacer una plataforma que sea la antesala de un festival de artes visuales. Es igual como ejercicio, es un ejercicio para nosotros dentro de nuestra carrera de difusión, pues quisimos aprovechar el espacio de la semana del estudiante para elaborar este evento. ¿Es algo como el Callejón del Ruido o el Cine de Guanajuato? Algo similar, bueno, no tanto porque no es tanto como música bailable, más bien es más de carácter artístico, es como más fusionar las dos experiencias, tanto visual como sonoro, y de esta manera crear como una narrativa entre las dos partes. Es más como una exhibición. ¿Y una música hecha desde el computador? Todo es con recursos electrónicos, por eso el nombre de High Electronic. ¿Pero amplificado? Sí. ¿Cómo abrir ahí en toda la plaza? Sí, de hecho tenemos un sistema PA muy bueno de audio, que está contemplado para el evento, y de igual forma parte de las proyecciones iban a abarcar una parte sustancial del edificio. ¿Se puede confundir un poco que le llames música electrónica? Porque pueden llegar algunos pensando que es un DJ. Ponches, ponches. No, este, sí, bueno, el electrónico es porque todo se hace con los recursos electrónicos, los hardware, los aparatos que se utilizan para crear la música son electrónicas, entonces sí, este, por eso el nombre, por eso... ¿Eso qué día va a ser? Es el jueves, este jueves a las 7 de la tarde, dura 3 horas, este... Y pues bueno, sí está abierto a todo el público. ¿Y qué artistas participan? Viene, bueno, abre un proyecto que se llama Figa El Caso, son dos jóvenes productores de Guanajuato, ellos traen una mezcla como soul, jazz y música electrónica, este... Entonces sí se puede poner a bailar. Sí, bueno, obviamente, si la gente quiere bailar, pues le están con confianza. De hecho, el escenario, nos salimos del escenario tradicional para irnos a un escenario donde la dinámica es como diferente, todos van a estar parados, va a haber como mucha movilidad, entonces es posible que la gente se... Es un poco la parte que da la calzada de las artes, ¿no? Sí, de hecho todo el entorno es bellísimo, pensamos que va a ser muy bueno, la experiencia se va a complementar. Bueno, faltaron decir algunos de los principales. Perdón, sí, les comentaba también, bueno, Quimeras Showcase, son tres jóvenes músicos productores también, uno de ellos es, bueno, viene de Guadalajara, está de la UDG, y dos jóvenes que nos acompañan de la Ciudad de México, todos productores, todos productores de música electrónica, también tienen su música, ya se encuentran en Bandcamp, en internet, jademovil.org, y bueno, para cerrar con la música, viene Charly Modulation, que es un músico leonés, que también mezcla, funciona, flota transversal con música electrónica, es muy interesante. ¿Para asistir ustedes, por ejemplo, les llama la atención a esto? Sí, claro, de eso se trata la Semana del Estudiente, o sea, que convivamos todas las carreras, que veamos lo que las otras carreras nos pueden ofrecer. Y de hecho, también, otro evento que también se le invita a generar a todo público, es la clausura, que se consiguió con ayuda de nuestras autoridades, una representación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. ¿Dónde va a ser? También aquí en el Fórum Cultural, va a ser al lado del Jardín de las Jagarandas. ¿Al aire vivo? Ajá, ese va a ser el viernes a las 4 de la tarde, que es la clausura de toda la Semana del Estudiente. ¿Y abierto a todo público? Sí, claro, también. Así es. Sí, pues estamos invitando a toda la gente a que aproveche la Semana Cultural. Realmente va a haber muchos eventos, conferencias, charlas, sobre todo nuestros compañeros de medicina que preparan muchas cosas. Está abierto al público y es de valor curricular. Entonces, creemos que... ¿Dónde se consulta el programa completo? ¿Hay página en Facebook? Sí, bueno, lo pueden consultar en la página de la Sociedad de Alumnos de la División de Salud. Ahí están varios eventos, también hay un torneo de ajedrez. Ahí se da la información de todos los eventos en general. Y ahí, este tiene, por ejemplo, su página de internet, su evento propio, al igual que la Noche de Talentos, que también es una demostración de los talentos de todas las carreras, de todas las... ¿Qué va bien ahí? Eso suena interesante. Sí, se demuestran, o sea, hay cantantes, hay bailarines, hay... Muestran sus habilidades. Estudiantes todos. Estudiantes. ¿Esto dónde va a ser? Este también va a ser en el foro, va a ser en el teatro, bueno, en el auditorio, embargo, en el día. Que está ahí en el área de la universidad. Exacto. Muy bien. Sí, con mucho éxito. Ya empezó prácticamente, ¿verdad? Sí. Mañana. Mañana. Mañana empieza. Mañana con el maño de inicio. Bueno, pues... El jueves 7 es esto de Bihai. Sí. Con mucho éxito. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Es todo. Muchas gracias. Hasta mañana. Déjenme hacer una pausa. Vamos a zona de juego.